y vamos a ahí están las chicas de España qué gusto verlas Asunción es guapísima bienvenidas hola bienvenida de Chile bueno ahí andamos se van a estar agregando no veo Silvia a ver si ya se pone imagen aquí estoy aquí estoy y bueno bienvenidos todos usted manda rap cuando diga vamos vamos a empezar entonces ya estamos grabando también nuestro encuentro con ayuda va a estar disponible en YouTube también yo llego hoy con con más emoción que nunca con mucha más emoción que en los dos libros anteriores a esta presentación venimos a tratar algo que es es un tema fundamental de toda la humanidad no es ejemplo de cosas que utilizamos para entender mejor el sistema de la sefirot como hicimos en el libro de las siete maravillas de medicina divina o en el arte de soñar el mundo aunque también tratamos de las cuestiones en sí mismas pero lo fundamental allí era encontrar otra cara del estudio de la sefirot del mapa de todo y esta vez no esta vez este libro creo que trata de algo que es fundamental para toda la humanidad es apenas una aproximación un punto de vista distinto les voy a contar en un rato cuál es ese especial punto de vista he estado todo el último mes sentado escribiéndolo y corrigiéndolo y documentándolo y creo que que llegamos con con un material muy bueno un material que tiene que hacernos bien a todos entre manos entre las consagraciones del libro que lo van a ver en las primeras páginas hay una especial a la elevación del alma de mi javer Esteban Acuña fundador de Kabbalife en Chile que de modo muy prematuro dejó este escenario hace algunas semanas y durante muchos años estuvimos un diálogo esporádico que tenía que ver con con su amor por la verdad y su amor por el bien y su esfuerzo permanente por comprender a cabalidad Kabbalá y así enseñar sus conceptos de modo que como hemos consagrado también a la elevación de su alma del mérito que pueda desprenderse de este último mes de trabajo quiero invitar a quien trabajó con él y compartió con él el camino durante largos años a Daniela Hernández que vi que estás aquí con nosotros por favor quiero pasadas algunas semanas de que se fue Esteban quiero aprovechar esta instancia para rendirle un pequeño homenaje por favor adelante te invito a que abras tu cámara y tu micrófono y vamos a empezar por ahí con una consagración de amor gracias Raf gracias por por esta invitación por la oportunidad de bueno de poder compartir un poquito de nuestro querido maestro justo partió hace un mes no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y bueno me emociona un poco esto no sabía si iba a poder ser capaz de decir algo pero haré el mejor esfuerzo bueno Esteban Esteban era un hombre muy amoroso muy muy atento a sus estudiantes muy cercano con todos ellos siempre como dijo el rap Daniel buscando la verdad y compartir esa verdad con todos nosotros y que además la aplicáramos y la trajéramos a nuestra vida la pusiéramos en práctica y siempre se esforzaba por eso yo creo que algo que que hizo que bueno que su comunidad quizás fuera tan grande yo no me di cuenta del alcance que tenía hasta ahora era que que en la transmisión de esa verdad siempre estaba atento al whatsapp a los mensajes no dejaba a nadie sin una respuesta y sin apoyarlo siempre estaba atento a todos esto lo hizo ser pues muy muy cercano muchas personas nos escribieron diciendo que wow gracias porque Esteban fue para nosotros muy importante o sea fue significó mucho en mi vida nos decían la gente ¿no? nos ayudó mucho fue un punto de partida en tal solución en tal evento de mi vida y así era una persona que bueno dentro de todos los maestros que pues enseña en Kabbalah él era un maestro muy joven y la comunidad que atraía era muy joven entonces era bien jocoso en sus en sus enseñanzas y recuerdo Raph una vez que él nos comentó en una clase que le había enviado a usted una clase de no me acuerdo de qué era creo que era algo sobre el árbol de la vida y que usted le dijo algo así como ¿y tú le estás enseñando esto a esos muchachos? porque era una cuestión como muy complicada y bueno sí él se esforzaba mucho en hacernos como las cosas más sencillas ¿no? para que pudiéramos aplicarlos en nuestra rutina y y bueno ¿les quedó todo el legado? claro eso iba a comentar fue un legado bien importante yo creo que ahora todos estamos asumiendo esa responsabilidad hasta en su partida nos dejó esa enseñanza ¿no? como como un despertar despierten todos y ahora asuman la responsabilidad de su vida asuman todo esto que aprendieron y empiécenlo a practicar ahora sí porque ya no voy a estar aquí para para decirles cuándo está la festividad o cuándo tienen que hacer esto cuándo tienen que ayunar ahora queda de ustedes así que bueno aquí estamos buscando la forma de entregarles el legado ese legado a todo el mundo de seguirlo compartiendo y bueno muy agradecidos todos por su familia sus amigos sus estudiantes muy agradecidos con él por todo lo que nos dejó de verdad nos hizo crecer muchísimo a todos y bueno aquí todos vamos a estar para seguir entregando eso que él nos dio porque sí lo han manifestado todos con ayuda estamos para ayudar muchísimas gracias por acompañarnos gracias a usted por todo y por bueno por permitirnos acercarnos porque porque bueno sí como le decía quedamos así como como un rebaño sin de ovejas sin maestro y bueno estamos para eso Baruj Hashem Baruj Hashem sigamos adelante entonces Aidee Silvia alguien de ustedes quiere decir algunas palabras acerca de este libro alguien de ustedes revió Silvia Pisa hola hola cómo están nada escuchando acá las palabras y realmente se transmitió mucho esto que dijo ella de estar tan conmovidos la verdad que nos emocionó a todos al menos a mí el comentario de que escuchamos recién y yo lo que quería comentar del libro del último que nos está regalando maravilloso y es que es un instructivo maravilloso o sea no es una directiva pero es como ir pisando en un suelo bien firme nosotros a veces al menos a mí me ocurre que no sé si esto es así esto no es así estoy haciendo bien no la estoy embarrando como que a veces nos estamos metiendo en un espacio que no nos corresponde como Benéino entonces creo que este último libro suyo nos da como digamos bien bien las pautas de dónde ponernos de dónde ubicarnos de dónde realmente hacer nuestra conexión con el creador de manera correcta adecuada potable diría mi hermana de la mejor manera porque esto es importantísimo es saber el lugar que cada uno de nosotros ocupa nadie ocupa el lugar de nadie cada uno de nosotros tenemos nuestro espacio y como Benéino tenemos nuestro propio espacio también y saber que estamos haciendo lo que estamos haciendo de manera correcta y no justamente a veces por querer hacer terminamos profanando entonces me parece que este último libro suyo realmente va a ser bueno como todos los que vienen sacando porque ya estamos anticipando el de el de las próximas y ya estamos esperando el próximo pero este realmente me parece que ha sido este maravilloso para todos los que venimos siguiendo sus clases que venimos aprendiendo incluso los canales de los 800.000 canales que tiene repartiendo información este esto de poder manejarnos adecuadamente con estos siete principios y y utilizarlos en el bien ¿no? porque mientras nosotros utilizamos todos estos principios de manera correcta adecuada mejoramos nuestra conexión con el creador nuestra conexión con la luz y la traemos a nuestra vida así es que muchísimas gracias por este último que realmente va a ser como para tenerlo en la mesita ¿no? como para tenerlo a mano a ver qué parte me compete dentro de la creación y y estar haciéndolo bien a conciencia y saber que estamos actuando de manera correcta en nuestra conexión con el creador así que particularmente súper agradecida y creo que todos los que venimos leyendo sus últimos libros que ustedes llaman cuadernitos pero la verdad que nada de cuadernitos esos maravillosos libros pequeños de mano muchísimas 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 por este último porque realmente es imperdible es imperdible la maravillosa información y como siempre todo eso profundísimo puesto para nosotros como digo a veces con manzanitas como para que lo podamos realmente aprovechar muchísimo así es que yo agradecidísima con este último libro particularmente yo también enormemente agradecido por por toda esta infraestructura por toda esta belleza de apoyo que tengo especialmente por el trabajo constante que que desarrollas tú y Aide que me da soporte para poder estar haciendo esto con una inspiración impresionante y con gratitud por todos los demás todos los que están apoyando esta gestión lo mínimo que se merecen es que intente hacer lo mejor posible Aide ¿tú quieres agregar algo? No Rafa yo al final yo ya estoy emocionada que quiero saber qué va a decir con ayuda gracias 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 quiero contarles lo que me llevó a escribir esto del modo en que lo escribí y a darle el título que le di nuestro libro se llama siete señales de tránsito divinas yo creo que que cada cultura y cada época tiene una semántica propia tiene palabras que le son apropiadas y palabras que no le son apropiadas tiene palabras que le son cercanas que le son comprensibles y otras que no tiene términos o nombres de las cosas que van a llevar a las cosas a ser amigables y términos que no tengo la impresión de que tengo la sensación de que hay muchas cosas que se dan por una suerte de inercia y que cuando las cosas se dan por una suerte de inercia nos perdemos la oportunidad de hacer cambios que son necesarios y que son urgentes la vida la vida en el exilio del pueblo judío a lo largo de muchos siglos de alguna manera fue llevando a la idea original del judaísmo del hebraísmo la fue llevando a convertirse o a adoptar la forma de una religión de una religión capaz de competir en el mercado de las religiones de una religión en la cual se habla mucho de la relación del hombre con su creador una relación que como todas las relaciones de ese tipo pasa a través de rituales y de fórmulas y se habla mucho menos de la relación del hombre con su prójimo o consigo mismo o con el mundo en general que le rodea y de alguna manera eso que es la parte fundamental del legado hebreo del legado de la Torah eso que engendra una suerte de moral absoluta de moral que incluye murallas que no se derriban eso en el judaísmo de nuestros días se trata muchísimo menos en el judaísmo heredado de la época galústica de la época del exilio aun cuando buena parte del pueblo de Israel vivimos hoy día en la tierra de Israel y creo que ese es el cambio fundamental que los hebreos debemos realizar en nuestra puesta de foco de qué es lo que tenemos que enseñar y seguramente si nosotros tenemos que sobreponer los valores eternos de la Torah a las formas rituales de nuestra relación con el creador que conforman al apóstero una religión y una religión jerárquica y demás seguramente seguramente de lo primero que tenemos que tratar de hacer los rabinos a quienes llega gente con preguntas de lo primero que no tenemos que hacer los rabinos es de inventar religión de inventar religiones para los otros pueblos que nos rodean especialmente para los no judíos que quieren definirse noágidas que quieren definirse un neinoaj lo cual significa que han abandonado toda idolatría que lo cual significa que toman para sí siete mitzvot siete preceptos que son universales y yo no quiero inventarles una religión yo yo quiero acogerlos con lo que tiene la Torah para decirles a ellos que es grandioso que es gigante y que y que caramba ellos son los primeros que tienen que devolvernos esa enseñanza a nosotros devolvernos esa suerte de de escala de prioridades corregida enmendada rectificada y servirnos de espejo para que recuperemos nosotros los hebreos también un orden de prioridades correcto un orden de prioridades que resulte amable al creador hemos hablado de esto en otras ocasiones pero cuando no nos sobra recordarlo ahora si nosotros leemos a los profetas con atención vamos a encontrar por todos lados que los profetas protestan por nuestro especial acento a veces en la faz religiosa del legado del legado de la Torah y reclaman que nos dediquemos con toda nuestra atención y nuestra con toda la minuciosidad posible a rescatar y a poner en la práctica y a cuidar del cumplimiento de lo que son los principios verdaderos universales de la Torah y esos principios verdaderos universales de la Torah están reunidos en las primeras siete mitzvot los primeros siete preceptos que trae la Torah que los trae mucho antes de que haya un pueblo de Israel un pueblo judío que haya hebreos que haya la idea de un pueblo elegido para algo o que haya una revelación de la Torah de alguna manera son bases fundamentales son bases fundamentales que a mí siempre se me han antojado y por eso el título del libro siempre se me han antojado más señales de tránsito que otra cosa o señales de tránsito o algo que viene a conformar un mapa del laberinto algo que si yo tengo estas ideas básicas en la mano yo voy a saber cómo moverme en este mundo sin romperme la cabeza contra murallas que no veo todo el tiempo sin chocarme contra mi prójimo que está en la misma búsqueda de no romperse la cabeza contra los muros que yo mismo leyes fundamentales que van a garantizar la vida sana en sociedades humanas que es lo primero que tenemos que hacer en este mundo y todo eso sin necesidad de constituciones de este de este grosor y miles y miles y miles de leyes que personas de todo tipo de alguna manera promulgan en todos nuestros países todo el tiempo siguiendo todo tipo de intereses que en una enorme cantidad en una enorme proporción de casos tienen poco que ver con los intereses de nosotros y tienen poco que ver en realidad con el interés fundamental que es el de sostener sociedades libres y justas sociedades donde la gente pueda vivir en libertad y al mismo tiempo tener dignidad sociedades donde sea posible educar hacia la responsabilidad que es el modo de dar un piso a la libertad de modo que tengo otra ventaja más en el momento en que llamo a estas siete mitzvot a estos siete preceptos los denomino señales de tránsito tengo tengo conmigo al hacer eso la ventaja de que no le estoy atribuyendo a la cuestión un marco religioso y eso me parece fundamental porque dentro de todo esto va a aparecer una plataforma y eso intenté explicarlo especialmente en uno de los capítulos del libro el capítulo que se refiere a la sefirá de God si yo aprendo de verdad y profundizo en mi comprensión de estas siete leyes de tránsito de alguna manera voy a tener una plataforma en mis manos para desarrollar desde ahí mi relación con el uno mi relación con el creador mi relación con lo que está al inicio y en la finalidad trascendental de todo pero no va a ser a través de que de que alguien me dictamine una religión porque acaso acaso de alguna manera esa idea empieza a volverse obsoleta lo que necesitamos y de alguna manera creo que lo que esta etapa de la humanidad que nos está tocando vivir que nos puso por ejemplo a quien más a quien menos a todos encerrados muchos días del último año y medio o evitando reuniones sociales que incluye reuniones de plegaria que incluye reuniones de culto que nos ha llevado y no importa de qué religión o de qué parte del mundo venimos nos ha llevado en general a individualizar mucho más casi todo lo que hacemos y entre ello también el tiempo de plegaria y entre ello también el tiempo de meditación y entre ello también el tiempo de estudio y de estudio sagrado del estudio que me lleva a profundizar en mi conciencia del uno en mi conciencia de lo divino que hay en mí que se conecta con lo divino en que soy y a la combinación de ese puente es a lo que de alguna manera yo llamo Dios cuando digo tú y es ese puente sagrado que me da vida y en que vivo y voy a estar encontrándome con que si yo de esa manera enfoco estos siete principios y por supuesto en el libro estos siete principios los traigo los traigo de la Torah y los traigo de las palabras de los sabios de Israel y los traigo del Talmud y los traigo del Midrash y me me constituyo en parte de esta tradición que ha llevado a que los estudiemos y los entendamos y les demos normativa también pero pero lo que importa en realidad antes de toda esa normativa que no es mayormente a lo que se dedica el libro este antes de trabajar la normativa yo estoy buscando la profundidad conceptual estoy buscando aquello que tiene sentido que grabemos en nuestros corazones y que lo tengamos a modo de ese cli de ese recipiente en que recibimos toda la sabiduría de la Torah y en el que recibimos toda la luz espiritual y en el que recibimos incluso esas ganas de redención esas ganas que nos llevan a deleitarnos con la idea de ser la mejor versión de nosotros mismos y que eso necesita una base una estructura y una estructura encima contagiable enseñable algo un lugar en el cual sentirme sentirme bien sentirme pleno sentirme completo y un lugar al que a esa misma vez poder invitar a mis congéneres no importa de donde vienen de modo que el libro que que tienen entre manos con ayuda de Hashem siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo fue escrito desde desde dos ideas distintas que de alguna manera conforman dos de las tres partes del libro la primera parte del libro es toda ella un gran preámbulo una búsqueda de crear el setting mental correcto para después enfrentar lo que son realmente los siete principios las siete señales de tránsito que me indican hacia dónde ir y hacia dónde no y de qué manera en esta vida mía y que ejemplifican al respecto la primera parte del libro entonces incluye seis subtítulos y cada uno de estos subtítulos intenta llevarnos a otro modo de estar preparados para comprender lo que vamos a leer en la última parte del libro en esta primera parte hablamos de la luz que se creó en el primer día de la creación cuando dice el Génesis Bereshit y Or sea luz y entonces será luz y es una luz muy previa a la existencia de un solo de estrellas es otra luz es una luz con la que se ve todo y esa luz en el momento en que hay seres humanos o va a haber seres humanos y va a haber animales y va a haber todo tipo de criaturas que no pueden soportar lo que es posible ver con esa luz esa luz se va a codificar y se va a codificar en las letras que estudiamos juntos a la hora de sentarnos a compartir un video o ahora a la hora de sentarnos a escribir este libro y luego vamos a hablar de los los caminos que que sigue la luz para desarrollarse y para hacerse más y más y más y más detallada y cuáles son nuestras opciones nuestras opciones formales nuestras opciones estructurales para intentar entender en la mayor profundidad de detalle la luz sagrada de ese primer día y bueno y luego vamos a hablar de nombres y de la belleza esta de ser los hebreos tradicionalmente traductores lo que empezó todavía en la época de Yoshua Josué cuando ingresó a la tierra de Israel y nos cuenta el Midrash de qué manera tiene que traducir la Torah a las 70 lenguas madres que ya existen en ese tiempo lo cual nos habla de que la Torah no es traducida solo para Israel en ese momento sino que hay una Torah hay una versión de la Torah para cada una de las culturas que se desarrollan en nuestro mundo y así no quiero alargarme mucho pero así vamos a aprender también de qué manera cada una de las siete sefirot y por consiguiente también cada una de estas siete señales de tráfico son fractales y por último vamos a ir a la profundidad de nuestro sentido moral para lograr tener algo que nos haga de filtro que nos advierta ante cada desvío que nos veamos tentados de hacer porque es muy fácil tentarse de ir de desviarnos hacia un mundo lleno de culto y de mística y de magia y de cosas raras y que nos nos deja liberados en términos morales y caramba no debemos hacer eso y entonces termina la primera parte de este libro y empieza la segunda que en realidad es una página que es frontera entre la primera y la tercera partes del libro una página única de pocos versos que intentan de algún modo abrirte la puerta al reglamento divino de tránsito mundano y ahí ahí sí de verdad es donde vamos a hablar de siete ideas base entre los exégetas hay hay algunas discordancias respecto de realmente cuántas son estas siete señales el el ramá rabí menájem de pano que se dedicó de modo muy especial a este tema él lee en total treinta mitzvot treinta señales que se desprenden en realidad de estas siete fundamentales y hay quien ve allí más de cuarenta y hay quien ve allí setenta y pico y no es el punto porque podemos llevarlo a niveles de detalle maravillosos y lo primero que tenemos que lograr es que nuestro sentido moral aquello que hemos llamado en otras ocasiones y en otros estudios conciencia natural de Torah siguiendo siguiendo el modo en que lo llama nuestro maestro si logramos tener conciencia natural de estas siete señales vamos a estar deduciendo constantemente en nuestra vida propia el modo correcto de conducirnos que es de lo que se trata a ver antes de mencionar rápidamente de qué se van a tratar de qué vamos a estar hablando en las siete señales de tránsito propiamente dichas yo haría una interrupción si les parece bien y si hay alguien que a esta altura de nuestra presentación quiere darnos algún comentario alguna pregunta bienvenido si de paso nos tomamos un mate de este lado ¿alguien quiere decirnos algo? caramba se entiende todo no se entiende nada o se durmieron o se fueron yo creo que se entiende todo impecable impecable barujashem barujashem entonces con vuestro permiso yo voy a querer hacer un paneo corto conceptual de estas siete señales de tránsito divinas para nuestra vida en nuestro mundo que en realidad mayormente en la Torah están presentadas como mitzvot como preceptos que recibe Adam el primer hombre salvo una de ellas que la recibe específicamente Noaj Noé el caso es que se convierten en pacto a las siete específicamente después del diluvio y constituyen básicamente la base de todo lo que necesitamos para construir sociedades libres y justas que es lo que hemos venido a hacer todos en conjunto en este mundo en este mundo de la acción en este mundo de la multiplicidad en este mundo que de alguna manera oscurece la idea de unidad para que la evoquemos y empecemos a caminar de retorno a ella desde la infinita variedad de lo múltiple y desde el mundo y desde el mundo de la acción sobre cosas concretas sobre cosas opacas sobre sobre cosas que no dejan pasar la luz y de todo eso tenemos que servirnos de cuerpos y de tiempo y de limitaciones de todo tipo que nos da una realidad que captamos a través de nuestros sentidos físicos y todo eso tenemos que servirnos para proyectar una realidad que es esencialmente espiritual la primera de nuestras señales de tránsito divinas es conocida generalmente como la prohibición del adulterio una señal de tránsito que ante cualquier cosa que se parece a adulterio nos va a decir hacia ahí no ahora en realidad no es una buena traducción no hay una buena traducción para explicar en una única palabra de qué se trata esta señal de tránsito esta señal de tránsito intenta no intenta propende a evitar toda perversión del amor el amor es una fuerza que que está llamada a hacernos cada vez más a hacernos cada vez más grandes más buenos más luminosos y numéricamente más a completar la variedad infinita más completa posible de posibilidades de lo humano o que lo humano puede hacer y por consiguiente hay hay una perversión del amor cuando cuando el amor establece vínculos que no son buenos y hay una perversión de la reproducción cuando la reproducción establece vínculos que no son buenos y nosotros vamos a tomar esta esta idea y la vamos a llevar en en el primer capítulo de la última parte de nuestro libro eh la vamos a tratar de estirar hacia todas sus consecuencias hacia hacia todos los modos en que eso se proyecta tanto en nuestra relación con el mundo y con el prójimo como en nuestra relación con nosotros mismos porque hemos estudiado hemos estudiado tantas veces la la dimensión fractal de la sefirot el hecho que todo lo mismo que yo trabajo hacia afuera del mismo modo funciona hacia dentro de mí y y yo tengo que buscar eh tengo que buscar en en todo lo que es las formas relacionadas al amor en las en la sefirah de Gesson precisamente todo lo que tiene que ver con con mi voluntad de dar con mi voluntad de incidir con mi voluntad de reproducirme y multiplicarme hacia afuera y hacia adentro tengo que tener muy claro cuáles son los límites de de eso para que eso sea siempre bueno y hicimos hicimos creo dos buenos análisis dos buenos análisis del tema el primero el primero hacia afuera y el segundo hacia adentro que no son exhaustivos nada en en los cuadernos de la comunidad de Torah acaso por eso me empeño en llamarles cuadernos ninguno de los estudios en los cuadernos de la comunidad de Torah tiene pretensiones de exhaustivo todos todos estos estudios que estamos compartiendo tienen pretensiones de ser llaves de reflexión ideas ideas motrices ideas ideas inaugurales para una reflexión que nos lleva mucho más allá y que y que se multiplica en todo tipo de detalles de modo que yo te doy dos tres ejemplos de aquello de lo que estoy hablando para que tú tengas la capacidad de extrapolar desde ellos para que tú busques qué más quiere decir lo que estamos diciendo ay qué lindo qué lindo gracias gracias la segunda mitzvah la segunda señal de tránsito divina para nuestra vida y nuestro mundo prohíbe el asesinato me prohíbe asesinar a mi prójimo me prohíbe quitar vida me prohíbe robar vida me prohíbe utilizar mi poder haya salido de donde haya salido sobre el otro de modo absoluto o sea me prohíbe perder el límite en el ejercicio de mi poder y yo pierdo el límite de modo completo en el ejercicio de mi poder cuando ejerzo mi poder sobre la vida misma de mi prójimo y y entonces esta señal de tránsito me va a dar me va a brindar criterios para comprender cuál es la medida justa de poder que preserva el valor supremo de todos que es la libertad porque si hay una prueba especial que tiene el ser humano desde el momento de la creación y que le fue encomendada por el creador es es la libertad nuestro cometido es en este mundo podemos llamarlo también como podemos llamarlo de tantos otros modos pero nuestro cometido es llevar la libertad a su máxima expresión ser ser libres y ser responsables y ser dignos y ser libres sabiendo porque qué gracia tiene ser libre si yo no entiendo entre qué y qué me he dado a elegir y y si sí entiendo entre qué y qué me he dado a elegir entonces puedo asumir responsabilidad por mi libertad y entonces necesito en tanto ser libre primero necesito que ningún poder de nadie se superponga a mi libertad ningún poder de nada o de nadie todas las leyes tienen que servir para salvaguardar mi libertad y en segunda instancia tengo que ser mediante la responsabilidad tengo que ser salvaguarda tengo que ser guardián y garante de mi propia libertad nuevamente esto tiene que ver con Geburah con con el rigor con el dar medida a las cosas y por eso esta mitzvah se corresponde este precepto esta señal de tráfico se corresponde en nuestro libro con la sefirah de Geburah con vuestro permiso voy a tomar un sorbo de mate caramba que sucede que ahí no me interrumpe nadie y nadie quiere decir nada con tanta sabiduría como vamos a decir Mojo es entendible como lo explicas Baruj Hashem Baruj Hashem Baruj Hashem fue muy emocionante escribir el capítulo en el cual hablo de la prohibición del asesinato hacia adentro de la prohibición de quitarme vida a mi mismo que que no es solo el extremo del suicidio hay tantos modos en que nos quitamos vida a nosotros mismos y eso y eso es tan terrible esto es lo que hace al asesinato en la sefirah de Tiferet que es el esplendor que es el equilibrio que es la verdad que es que es la justicia nos encontramos con la prohibición del robo ahora hay que entender qué es eso de robar porque porque en general en general no nos digo la gente honesta la gente que que buscamos ser honestos en la vida en general no creemos ser ladrones en modo alguno creemos ser ladrones en general al revés creemos que no robamos pero si empezamos a hilar fino en nuestra vida nos vamos a dar cuenta que nos la pasamos robando le robamos le robamos a quien le quitamos algo a lo que nosotros no le atribuimos valor económico y acaso no lo tiene pero le pertenece a alguien más y y ese alguien más no nos lo dio nosotros lo tomamos así sea un escarbadientes y y cuando alguien dice que está muy apurado y no tiene tiempo y tiene que llegar a algún lado o tiene que hacer alguna cosa y yo lo retengo contra su voluntad porque a mí me importa decirle lo que a mí me importa decirle y punto entonces yo le estoy robando su tiempo y el tiempo vaya vaya que el tiempo es el único capital de verdad no sustituible no reemplazable que tenemos en esta vida si yo le robo tiempo a alguien no tengo modo de darle tiempo de vuelta y el tiempo que pasa no vuelve es el único gran tesoro el único gran capital que trajimos y así hay hay robo de sueño y hay y hay robo de ilusiones y hay se dice en hebreo robo de conciencia hay robo de conciencia cuando cuando yo engaño a alguien por la razón que sea y le hago creer en algo que que no es cierto y el robo de conciencia se deduce de muchas de las cosas que tratamos en este capítulo del libro aunque aunque creo que justo de eso no tratamos pero hay tantas cosas que son robo y y y está en las profecías varias veces si la memoria no me falla es en el profeta Yohel que que dice explícitamente suspended vuestros sacrificios no me interesan más vuestros sacrificios solo dejad de robar si vosotros le ofrecéis sacrificios al creador pero os la pasáis robando vuestros sacrificios no sirven de nada solo dejad de robar y tenemos que aprender perdón hay algo hermoso también porque hay el robo a nosotros mismos sin darnos cuenta nos robamos la misma libertad de acercarnos a jacados barujuda a esa fuerza toda poderosa nos quitamos esa oportunidad en tiempo y espacio estamos en un mundo que el tiempo y el espacio parece contable pero realmente es incontable en los temas espirituales debemos de ser conscientes que los tiempos nuestros son espirituales y profundos de ahí parte que no debemos robarnos a nosotros mismos qué linda charla gracias muchas gracias por el agregado sí por supuesto hay tantos modos en que nos robamos a nosotros mismos en que nos limitamos a nosotros mismos nos robamos partes de mundo que nos ha sido dado que está en nuestras manos y nosotros por creer en algo equivocado por ejemplo nos lo robamos he intentado profundizar o al menos trazar un camino de reflexión para que para que sirva a todo quien quiera seguir adelante por esa vía es tan importante pensar y aprender a no robarme a mí mismo y a no robarle a nadie en la sefirah de Netzach en la sefirah de Netzach que habla que habla de la victoria y y y no sólo de la victoria habla de la dirección de una orquesta y habla de la perpetuidad y y tan razonablemente en una sefirah que habla de todo eso se acomoda tan bien la prohibición de idolatría la prohibición de idolatría si 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 os fijás tiene tiene que ver con la prohibición del adulterio y y y y conversamos de eso en en el libro la prohibición de idolatría tiene que ver con no poner nuestro amor en los lugares equivocados tiene que ver con con no concentrar nuestras fuerzas en los lugares equivocados tiene que ver con rescatar nuestra fe de 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 toda cosa vana y y fútil y y y sin sentido y rescatar todo nuestro amor toda nuestra fe toda nuestra esperanza todo nuestro deseo toda nuestra voluntad de bien ponerla en el punto que es origen de todo y finalidad de todo en ese punto en el cual somos capaces de conectar de conectar lo que me da vida dentro mío con aquello que me alberga y me da vida alrededor mío con aquello que me constituye aunque queda tan hondo en mi conciencia que la conciencia de sí no siempre forma parte constitutiva de la conciencia de mí de mi autoconciencia a veces preciso eh eh de un libro o un o un evento natural o o no lo quiera Dios de una enfermedad o de un rabino que hable eh para de repente darme cuenta de que es es como los colores que quedan más allá del ultravioleta y y más acá del infrarrojo eh lo que pasa con lo divino que hay en mí y lo divino en que soy está tan adentro que que en general me es invisible y entonces yo me invento todo y todo tipo de figuras todo tipo de ideas todo tipo de imágenes a las que poder rendirle culto de modo sensato en en las que creer eh de modo de modo observable de modo sensible pero todo eso es un disparate y solamente contribuye a confundirme y contribuye a dispersar mis energías y y al igual que dijimos en las previas como es afuera es adentro como es lo grande es lo chico parafraseando el equivalión porque a la postre el conocimiento del conocimiento verdadero está en tantas formulaciones distintas en tantas metáforas distintas adaptadas a cada a cada época y a cada cultura y a cada modo de entender el mundo que por eso creo que ahora había que hacerlo de esta manera y entonces pasamos a la sefirah de God y cuando llegamos a la sefirah de God a la sefirah que habla de la resonancia de la conquista de la conquista del espacio por por medio del sonido como como hacemos nosotros ahora y habla de la gratitud también y y caramba y y la mitzvah el precepto la señal que hallamos en correspondencia con la sefirah de God está expresada de modo muy raro porque en términos de Torah se llama en hebreo la bendición de Hashem y cómo va a estar prohibida la bendición de Hashem cómo va a estar prohibido bendecir al creador bendecir al uno bendecir a el sagrado bendito es cómo va a estar prohibido y no no está prohibido en realidad lo que está prohibido es todo lo contrario a bendecirlo pero vienen nuestros sabios exégetas y nos dicen hay que decir las cosas fijaos hasta qué punto la prohibición de la blasfemia la prohibición del bendecir por menos uno al creador es es la prohibición de maledicencia en todas sus formas en su forma más extrema es la del creador pero a tal punto es así que nuestros sabios evitan decir el verbo que es el opuesto a bendecir para decir que eso está prohibido hasta el punto nos enseñan a irar fino hay que bien hablar para ser capaces de bien decir y hay que encontrar todo el tiempo cada mínima tentación de lo contrario a bien decir endulzarla y convertirla en bien decir porque cuando yo bendigo cuando yo bendigo soy bendito y caramba eso tiene tantos ramales de consecuencias que viene la Torah y me enseña a solamente bien decir por la por la vía de prohibirme lo opuesto a bien decir y si yo entiendo y y la verdad eh fuimos fuimos muy minuciosos en todo lo que hablamos en el capítulo con sus tres subcapítulos dedicado a la sefirad de hodo a la prohibición de la blasfemia de la de la bendición pervertida eh y a todo lo que eso implica fuimos muy minuciosos porque la base de todo en nuestro tiempo especialmente está por ahí una pregunta ram por favor con respecto a lo que estás diciendo eh eso también aplica en el son de cuando no se dan bendiciones a quien no lo merecen o las bendiciones pueden ser descargadas a cualquiera a ver por favor explícame un poco mejor la pregunta si hay una bendición obviamente siempre debemos de estar honrando a jacados barucú en todo momento incluye eh las bendiciones que hacemos a los demás brajas que se están ofreciendo otras personas pero que hay de que dígamolo se da una bendición a quien no fuese el merecedor obviamente nosotros no somos quien decimos quien merece y quien no merece una braja pero se puede bendecir a todos por bendecirlos o también hay que deber cuidado allí bien preciosa pregunta gracias eh parte de tu pregunta la traté la traté en el libro ahora lo primero que me viene a la mente con tu pregunta es es el el ejemplo el ejemplo más impresionante de bendición que viene en la Torah eh los kohanim los sacerdotes tienen el precepto de bendecir al pueblo a todo el pueblo esto esto está está explicado en el libro y es precioso porque los sacerdotes no conocen a todo el pueblo los sacerdotes no saben quiénes son todo el pueblo los sacerdotes saben que de suyo entre el pueblo hay hay muchos pecadores y hay y hay muchos no merecedores de bendición y sin embargo pende sobre ellos la obligación de estirar sus manos en dirección a todo el pueblo y bendecir y bendecir con tres bendiciones tres bendiciones que son generales y que a su vez son son interpretables desde tantos lados distintos que se traducen en un montón de particularidades pero que si las vamos a ver al modo más general de todos son tres bendiciones de lo que todos precisamos en este mundo de salud dinero y amor y ellos bendicen a todos porque en realidad nadie bendice a nadie en realidad cuando yo te bendigo yo invoco sobre ti la bendición del creador y la bendición del creador entra en tu recipiente digámoslo de alguna manera de acuerdo a que recipiente sea el tuyo es tan sencillo yo no puedo atraer sobre ti algo que tú no merezcas yo solamente puedo al bendecirte a ti puedo poner de mi eventual mérito puedo poner de la fuerza de mi amor donarte de la fuerza de mi amor para llamar la atención del creador y decirle al creador que cuando él que es el único que puede bendecir de verdad que cuando él te bendice a ti está cumpliendo con mi invocación con mi pedido de alguna manera está diciendo amén a mi bendición eso es lo que yo hago cuando bendigo a alguien de modo que claro hay un límite hay un límite que está claro y por eso probablemente por eso nuestros sabios nos llaman a esto bendecir también o sea al opuesto de bendecir también lo llaman bendecir y hay que tener cuidado porque si yo si yo me escucho a mí mismo decir lo que dije en los últimos seis o siete minutos y entonces dejo de escucharme a mí mismo lo que digo a partir de este instante y me voy inmediatamente y bendigo a alguien a quien aborrezco profundamente por alguna razón o cuya conducta aborrezco profundamente y entonces lo bendigo de la boca hacia afuera pero hacia adentro no lo estoy bendiciendo entonces más me habría valido callarme la boca porque estoy incurriendo en la provisión de blasfemia al nivel chiquito estoy dando una bendición perversa este no siendo de esa manera está muy está muy explicado en el libro de qué manera en realidad vivimos en cadenas de bendición siempre es bueno bendecir cuanto cuanto más bendito es aquel a quien bendigo más me conviene bendecirlo definitivamente y más voy a ser bendecido yo mismo al bendecir al que es bendito en el caso máximo de quien es bendito es el creador bendito es entonces cada vez que yo en mi espíritu de gratitud bendigo al creador de gratitud que es Jod es la sefirá en la que estamos cada vez que yo bendigo al creador desde la sefirá de Jod entonces la verdad es que estoy ampliando mi propio recipiente de bendición y cada vez que bendigo a alguien más por debajo del creador también estoy ampliando mi propio recipiente de bendición porque todo funciona en términos de od de reverberación de reverberación de resonar todos con todos y la sabiduría en todo caso tiene que ver con saber con quién resonar con elegir bien con quién resonar con ayuda de Hashem espero haber respondido a tu pregunta pero no muy hermosa y realmente es muy claro entender que las bendiciones no solo se llegan a veces la gente tiene un mal concepto de que la bendición es solamente poniendo la mano sobre el otro no es una bendición lo que tú estás haciendo en este momento con nosotros es una bendición el libro que tú estás avisando anunciándonos es una bendición para nosotros todo ello y parte de de un formato número uno de bendecir y honrar el nombre del Hakadosh pero realmente es hermoso cuando nos rectificamos a nosotros mismos y hacemos que ese KELIN esté listo para bendecir y recibir esa bendición porque todas las bendiciones están listas para bajar sobre nosotros todo depende de cada uno individual de lo que hagamos cada uno de nosotros con nuestro KELIN estar listos si estamos listos vamos a recibir muchas bendiciones lo cual llamamos milagros hermoso tema está realmente todo lo que tenga que ver con lo espiritual y honrar el nombre Hakadosh es muy precioso discúlpeme soy muy preguntona verdad pero esto que que maravilla que maravilla gracias para lo que acabas de decir no escucho una pregunta estoy equivocado dime estoy equivocado digo ahora no agregaste otra pregunta no 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 estamos bien gracias yo tengo que agregar a lo que dices tú que en realidad lo que lo que yo recibo de ti y de Aidee es una bendición maravillosa lo que lo que estáis haciendo cada uno de los presentes aquí en este instante es una bendición maravillosa con que yo soy bendito lo que hacen cada quien que compra el libro o cada quien que decide ser protector de uno de mis libros y que con eso en realidad vaya vaya bendición con eso me estáis mandando a sentarme todo el mes frente a tres computadoras y dos teléfonos a trabajar con ustedes con una mesa llena de libros abiertos y entonces sé que puedo hacerlo todo eso son bendiciones en que resonamos juntos y eso es la maravilla eso es la maravilla de estar creando de una comunidad humana que funciona de esta manera esto es precioso es hermoso me gustaría agregar algo un poquito más de eso es bello cuando tú dices hay una comunidad crear una comunidad hacer una comunidad es realmente hacer una unidad entre nosotros mismos y ser conscientes de que todos dependemos solamente de una fuerza superior y esta fuerza superior ayudamos a otros a alcanzarla y nos ayudamos a nosotros mismos en base a la unión yo tengo claro de que hay un concepto de que no podemos llegar a individuales a alcanzar una conexión nosotros necesitamos de todos para alcanzar esa conexión necesitamos tener una unidad para poder engrandecer esa energía para poder atraer esa luz divina no se puede uno en una esquina y el otro en otra esquina yo creo que es importantísimo y los libros de ustedes como estudiosos profundos de los secretos del cielo como la cabalá nos ayudan muchísimo a crecer nos ayudan muchísimo a crecer y nos ayudan nos ayudan demasiado a llegar a esa unidad los conceptos están allí es hermoso definitivamente precioso Baruj Hashem Baruj Hashem exactamente así sí qué bueno qué bueno que estamos juntos haciendo todo esto vámonos a la cifra de Yesod en la cifra de Yesod nos encontramos con una señal de tránsito Yesod el fundamento la concentración la batería de todas las energías posibles para completar para completar el Tikún la enmienda del mundo la señal de tráfico de tránsito que nos vamos a encontrar en Yesod es clarísima y es tajante es tremenda es estremecedora suena estremecedor pensar que a alguien se le ocurra algo así la prohibición es la de tomar un órgano una parte de un animal vivo y servirme de eso de alimento a ver pongamos por caso eh tengo que aclarar algo la palabra órgano no es exacta en hebreo la palabra que es la que se usa aquí eh se refiere a todo órgano que tiene un hueso eh de modo en 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 el chat en la lectura literal de esta mitzvah de todos modos eso da lo mismo la prohibición eh la prohibición fundamental eh esto tiene muchas dimensiones por supuesto pero la prohibición fundamental creo yo la el sentido fundamental de esta señal de tránsito dibujada en rojo sangre es la de la crueldad eh la Torah me dice que el creador creó las especies animales para mí la Torah me dice que yo tengo que servirme de las especies animales para todas mis necesidades y en mis necesidades tengo que elevar espiritualmente a las especies animales eh hemos tratado este tema muy muy concienzudamente adentro de las de las de las pocas páginas del libro tratamos de concentrar muchísimo sentido en en algo que se puede leer rápido y entonces hay un extremo de la crueldad que yo tengo que ser capaz de verlo como si fuera ante mis ojos y que me estremezca y que me sensibilice de tal modo que toda cosa que se parezca a ese extremo de la crueldad yo me me quede a distancia porque de vuelta la Torah me dice que yo me puedo servir de los animales la Torah me dice con con varias salvedades algunas de las cuales las tratamos eh en este capítulo eh la Torah me dice que yo puedo alimentarme de carne de animales pero la Torah también me dice que yo tengo prohibido ser cruel con esos animales que yo tengo prohibido infligirle a los a esos animales de que me sirvo ningún sufrimiento evitable y y así como vimos recién por ejemplo en la sefirah de God vimos que todo el universo de la maledicencia está concentrado en su extremo más impresionante que es la blasfemia aquí vamos a ver que la prohibición de toda crueldad a la postre está representada en la crueldad más inimaginable más atroz más terrible en la mera idea de que alguien pueda tomar un pedazo de un animal que está vivo y amputarle una pierna y comerse esa pierna y y hay que decir entre paréntesis ya que estamos digo esto creo que ni siquiera lo traje en el libro pero en la literalidad de la mitzvá que estamos tratando gracias a Dios hoy día suena a una degeneración a una perversión terrible el mero imaginar que alguien sea capaz de hacer una cosa así pero seguramente antes de de que tuviéramos heladeras refrigeradores y y antes de que supiéramos conservar la carne de otros modos en sal o o ahumada o lo que sea probablemente no era una práctica por completo inusual porque suena terrible lo que voy a decir pero es real la carne del animal vivo aunque el animal esté sufriendo de un modo terrible a la vista de un ser humano muy primitivo la carne de un animal vivo no se echa a perder en realidad nosotros ya entendemos que la carne de ese animal vivo si se echa a perder y nosotros nos echamos a perder al hacer eso pero en una mentalidad muy primitiva la carne de un animal vivo no hay que encontrar cómo conservarla y no se echa a perder entonces probablemente si fue una práctica de uso entre personas muy primitivas de todos modos la Torah viene a enseñarme desde la crueldad más extrema el tema tiene también otros otros puntos de vista algunos de los cuales los hemos tratado aquí dentro también pero este me parece el fundamental para tratar aquí un semáforo rojo ante toda forma de crueldad y de vuelta así como dijimos con el robo por ejemplo y así como podríamos haber dicho con cada uno cada una de las señales de tránsito divinas que estamos tratando también aquí lo que vamos a estudiar hacia afuera también lo vamos a estudiar hacia adentro y vamos a encontrar todos los modos en que transgredimos con nosotros mismos yo les dejo ahí solamente las llaves de reflexión porque es el trabajo de cada quien hallar de qué manera estoy profanando esta prohibición de ser cruel conmigo mismo y vaya que vaya que al menos de mi trato de mi trato con gente en general advierto que estamos en una época en la que tendemos a ser muy crueles con nosotros mismos de muchos modos distintos y es muy importante prestar atención a las señales que nos van a ayudar a caminar con Shalom por el laberinto hasta aquí seis señales de tránsito y entonces llegamos a la sefirah de Malhut la sefirah de Malhut la sefirah del reinado la sefirah donde ocurre la realidad lo que llamamos realidad es donde todo tiene lugar donde el mundo regido por las seis señales de tránsito que acabamos de ver se va a aprobar a sí mismo y por consiguiente tenemos las seis señales de tránsito que son todas de abstención no vayas por aquí no vayas por aquí no vayas por aquí tampoco la séptima no es de abstención es positiva es de acción y es de una acción que caramba como no me di cuenta que era tan sencillo todo si yo tengo estos seis principios estos seis principios que me impiden pervertir en modo alguno el amor y pervertir en modo alguno la reproducción humana animal y vegetal de paso que me impiden robar la vida de alguien más o sea que me permite que me impiden perdón que me prohíben propasarme en mi poder que me impiden robar o sea profanar los límites de la propiedad de otro de lo que sea en lo espiritual o en lo material y todo lo que digo también hacia dentro de mí mismo que me impiden toda idolatría lo que lo que viene de Hollywood no son ídolos no y no son estrellas tampoco y no son objetos de culto y tampoco los jugadores de fútbol ni ni las bandas de rock no 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 nada de todo eso ni el dinero ni nada de todo aquello que yo soy capaz de ver que se me está convirtiendo en objeto de culto y que por consiguiente va a distorsionar mi relación con el mundo va a distorsionar mi relación con el otro porque yo voy a estar poniendo escalas de valores distorsionadas por completo de lo que es natural a la sociedad y si y y y a la naturaleza humana misma y si también me está prohibida toda crueldad entonces yo lo único que preciso teniendo todo eso es asegurarme que todo eso se cumpla y para que todo eso se cumpla yo lo que preciso son cortes de justicia yo lo que preciso son jueces jueces sabios y justos y jueces que son sometidos a juicio ellos mismos lo que necesito es un sistema de justicia impecable y una policía que solamente está para asegurarse que todas estas normas cuyas funciones crear una sociedad justa en la cual la libertad de cada quien está salvaguardada de todos los modos posibles y en que todos tenemos opciones y posibilidades y libertad digna y responsable y responsable para eso lo que necesito son cortes de justicia y claro como esas cortes de justicia las necesito también hacia adentro necesito aprender a verme en mi espejo y juzgarme a mí mismo y tengo que entender entonces que clase de justicia tienen que hacer las cortes de justicia hacia afuera y hacia adentro y de qué modo la justicia debe luego implementar su sentencia hacia afuera y hacia adentro y vamos a entender entonces en esta señal de tránsito que primero que nada la justicia debe ser absolutamente independiente y debe ser absolutamente intachable y que no puede haber coimas en la justicia y que no puede haber caras conocidas en la justicia y que un juez no puede dejarse llevar por ninguna apariencia de quien está siendo juzgado o de ningún testigo y que el juicio debe ser absolutamente justo sin ningún miramiento para nadie pero que luego la justicia tzedek en hebreo debe ser implementada con tzedakah y tzedakah que solemos traducir por caridad en realidad sale de tzedek que es justicia debe ser la justicia implementada la sentencia de la justicia debe ser implementada con misericordia que no debe existir en el juicio mismo no hay misericordia en el juicio el juicio debe ser absolutamente justo pero la sentencia hacia afuera y también cuando me juzgo a mí mismo la sentencia debe ser implementada con misericordia javrim todos esta más o menos hora y pico que llevo contándoles a ustedes sin el libro adelante con solo una hoja con títulos para evitar irme demasiado por las ramas de alguna manera a lo largo de esta hora he estado repensando con ustedes y volviendo a sentir lo que estuve pensando y sintiendo durante todo el último mes en que me deleité y me emocioné muchísimo escribiendo estos conceptos para ustedes tengo tengo la enorme esperanza de que ayer me haya regalado escribir en el libro y estar diciendo ahora las cosas con esa intensidad de luz y de belleza que les veo con esa simpleza que que nos regala la Torah para que la adoptemos en una carcajada inocente en un entender caramba que fácil que es en realidad todo y y entonces fijaos la diferencia del mismo modo que el judaísmo religión entre muchas comillas no no es proselitista no busca que nadie quiera hacerse judío porque la expansión de una religión no es algo que tenga sentido una religión un culto al creador es es algo que está específicamente afianzado en una tradición determinada en una cultura determinada que habla determinado idioma en en una conciencia colectiva de un colectivo que tiene mayormente una historia en común y por consiguiente no hay razón para creer que un culto cualesquiera deba ser universal al revés de lo que pasa con eso cuando cuando estamos estudiando los principios fundamentales universales de la Torah para para la humanidad toda el mapa que nos da el mapa del laberinto que nos da la Torah las señales de tránsito que nos da la Torah para que aprendamos a vivir en un mundo de shalom cuando de eso se trata vaya que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario tenemos que contagiarlo tenemos que inundar el mundo de luz tenemos que elegir a todos los que podemos alrededor y llevarlos con nosotros hacia ahí porque de ese modo de verdad vamos a hacer lo único que de verdad está en nuestras manos de modo completo para enmendar este mundo para construir un mundo de shalom para construir para ser parte constitutiva de un mundo hábil de geulá hábil de redención que de eso es que se trata nosotros tenemos que ser artífices de eso que llamamos redención nosotros tenemos que ser artífices de eso que llamamos mashia despertando una chispa como si fuera del alma del mashia en nuestras propias almas como explica el tania quiera yo regalarme haberme regalado y estar regalándome poner en estas palabras escritas y en estas otras habladas lo más fácilmente posible en manos de todos esa esa oportunidad que yo siento maravillosa de adoptar los principios divinos que nos hacen libres en lo mundano que nos hacen libres a los humanos quiera quiera que así sea y lo dejo en manos de todos vosotros me va a encantar atender a vuestros comentarios cuando lo hayáis leído sobre todo y a ver todavía quiero quiero regalarles un anuncio final antes de nuestra plegaria colectiva pero este es un buen punto si alguien quiere interrumpir hacer alguna pregunta sugerencia comentario ahora es el momento como comentario gracias tu presentación fue brillante gracias mi querido padre y maestro aquí presente gracias por estar también nada está sobreentendido y entre los apoyos fundamentales que tengo que mencionar y que agradezco todos los días son el de mis queridos padres que me acompañan en este camino gracias 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 ¿dónde van a estar la distribución de los libros? ¿cómo van a estar la distribución de los libros? ¿quién lo va a coordinar? ¿por medio de qué página? ¿dónde los consiguen? perdón perdón estoy oyendo muy bajo ¿dónde va a estar la distribución de los libros? ¿en qué página? lo siento no tengo esta información bueno no puedo teclear en el chat ahora pero a ver chicos chicas aquí saludándolos ahí de flores el tema el rap no escuchó pero yo sí escuché el tema de los libros está en en todas las en todas las plataformas del rap Hinnerman está anunciando un link de Gumrat Daniel Hinnerman ahí está todo el tema de los libros todo el tema de los protectores y todo esto ¿no? ¿sabe qué rap? la presentación de este ebook me recuerda mucho los ebooks anteriores de sueños ¿no? y me recuerda cómo estamos pasando este año 5781 hiper genial no sé ustedes pero para mí ha sido súper distinto cómo venimos desde la cuenta del hombre y todo 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 ¿no? y me recuerda la parasha el tema de este libro de las siete señales de tránsito divino ¿cómo tenían que buscar una vaca roja que fuera pura ¿no? y qué qué era la todo eso lo aprendí del rap obviamente en uno de sus videos de YouTube ahí lo pueden buscar apalashahukar y decía algo tan sencillo como no apto para no apto para acceder a Hashem entonces todos estos siete preceptos estas siete leyes y este asunto de los que me encantó que son antes de toda la historia ¿verdad? estaba de hecho muchísimo antes del pueblo hebreo y todo esto son siete preceptos para la humanidad hacen esto que la vaca roja hacía ¿no? hacía purificar al impuro e impurificar al puro para más detalles vean el YouTube del rap pero hubo algo súper interesante que nos está marcando todo el tiempo en Bereshit y bien dicen los sabios que el que comprende Bereshit ya para qué le sigues ¿no? y dice Bereshit en el 1.4 dice y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad ¿qué tiene que ver eso con esto? pues tiene que ver con que la luz es buena y el eterno ve que la luz es buena y la separa la luz de la oscuridad entonces los siete preceptos son eso así como paso uno ahí te van estos siete y tres cosas fundamentales que hemos aprendido también del rap Daniel Ginerva Teshuva Sedaka y Tefila la Sedaka el tema del hacer justicia me encantó la presentación yo hago muchas anotaciones y puso algo así como sociedad justa luego de eso dibujé una letra sadic entonces la justicia no nada más es decir ay qué lindo soy sino hacer justicia es dar al otro lo que es del otro pero tienes tú en ese sentido quiero decirles y gracias por la pregunta de la chica que no se escuchaba bien ¿dónde va a adquirir sus libros? ¿dónde va a hacerse protectora de los e-books del rap Daniel Ginerman? es justamente hacer justicia adquirir los libros es justo y hay una manera de hacer justicia y que te suma méritos te suma luz hacerte protector de los libros del rap que es un protector es uno que hace un aporte mínimo de 50 dólares durante el mes que el rap está haciendo el libro para que él pueda estar tranquilo escribiendo concentrado e inspirado ¿ok? entonces mil 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 gracias a todos los chicos y chicas que han sido protectores de los sueños que sueña el rap y de los sueños que soñamos todos juntos así que baruj Hashem y todos los links estarán seguro abajo del video de YouTube así que muchas gracias que Hashem nos los tenga con muchos años acá hasta los 120 años y más amén 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 con salud y y creciendo dinero y amor con salud dinero y amor así es y creciendo juntos siempre igual si si alguien de ustedes puede si alguien está en una computadora que es más fácil si pueden poner el link de Gumroad barra Daniel Hinnerman Gumroad.com barra Daniel Hinnerman quizá les va a ayudar a quienes están preguntando gracias ahorita lo copio en los comentarios antes de que gracias a Dios es 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 tan está lindo escuchar sabiduría y y y y darme cuenta que lo que uno da fomenta y genera más y la luz es tanto más grande y tanto más bella y aprendemos todos de todos a la postre Baruj Hashem yo quiero quiero comentarles algo que es una idea emborrador todavía me voy a tomar un par de días para pensarla y definirla probablemente pero pero en principio un anuncio ustedes saben que estoy intentando o o me está divirtiendo tratar de de hacer en honor de que el próximo año hebreo dentro de dos meses y pico es lo que se llama un año de Shemitah un año séptimo el año en que dejamos descansar a la tierra el año en que hay un trabajo especial de fe porque dejamos que la tierra descanse y nos está prometido que no nos va a faltar alimento y demás y como todo eso está basado en la estructura del número 7 que es una maravilla y sobre ella está basada toda la creación estamos trabajando para que la primera etapa al menos de los cuadernos de la comunidad de Torah todos los volúmenes cada nuevo libro de uno u otro modo está basado en un septeto en un número 7 y con ello también en otro modo de entender de aproximarnos a la idea de las 7 sefirot inferiores que son las actitudinales y las de acción que es donde de verdad estamos haciendo nuestro trabajo de este mundo las 3 sefirot superiores que son mentales tienen que tienen que ver por supuesto con esto que estamos haciendo ahora con el procesamiento de la información y del estudio y del aprendizaje con la sofisticación de nuestro pensamiento con aprender a pensar pero todo ese aprendizaje es a efectos de que nuestras actitudes y nuestra acción sean las rectas sean las más enmendadas posibles sean desde lo divino que hay en nosotros lo más parecido posible a las del creador a lo de lo divino en que somos entonces con ayuda de Hashem el próximo libro que espero que vamos a poder presentarlo el próximo 8 de agosto que vamos a estar celebrando Rosh Hodesh el primer día de Lul un mes antes de Rosh Hashanah del año nuevo 5.782 este próximo libro de Zratashem va a tratar de un septeto muy pero muy pero muy particular el Tanaj el mal llamado Antiguo Testamento deja constancia de siete mujeres profetas en realidad en realidad en realidad hay más pero por alguna razón las identificadas las mujeres identificadas en los escritos sagrados con la profecía de modo directo son específicamente siete acerca de las cuales nuestros sabios los los sabios de Israel tratan en el Talmud en el Tratado de Megillah y luego de ello en el Midrash y luego en muchas fuentes muy dispersas y algunas de estas mujeres profetas el Tanaj mismo el escrito sagrado las nombra muy al paso y dice de ellas muy poco y hay alguna de ellas que todo lo contrario que tenemos una enorme minuciosidad en el relato de su vida vamos a intentar en el próximo libro con ayuda de Hashem esto es muy atrevido lo que estoy diciendo no me animé todavía a decir algo así cuando la verdad todavía no escribí ni una sola letra pero en principio con ayuda del creador lo que vamos a intentar hacer en este libro es hilar los tonos de las biografías de estas siete señoras estas siete señoras empoderadas como se dice ahora estas siete señoras de armas tomar todas ellas estas siete señoras que toman decisiones y eligen la luz y toman decisiones a veces tremendas y no excitan en tomar las decisiones que toman y no se abstraen ni del dolor ni ni del qué dirán ni les importa nada qué dirá el otro ni cuánto me va a doler la consecuencia de estar haciendo lo correcto y todo eso que estoy diciendo no es casual todo eso tiene tanto pero tanto que ver con el concepto mismo de la profecía así que con ayuda de Hashem en nuestra página de Gamroad espero que mañana voy a tener oportunidad ya de crear la posibilidad de de adquirir este próximo ebook a precio de preventa como hemos hecho con todos los anteriores y desde ya mismo está abierta la posibilidad de ser protector de ese próximo ebook y con ayuda de Hashem lo único que soy capaz de prometerles al respecto es lo mismo de siempre voy a voy a hacer con ayuda del creador todo lo leal y todo a la verdad del conocimiento y todo lo minucioso en la búsqueda de traducir lo que la Torah nos regala a la capacidad de que tenemos todos juntos de aprender a aprender de aprender a pensar de aprender a traducir todo lo que la Torah nos muestra en nuestras propias vidas de hacer todo esto de que pasamos hablando y escribiendo y que estamos aprendiendo a vivir juntos así que gracias por favor bueno voy otra vez chicos chicas para decirles dentro de todo esto los que quieran seguir escuchando más cosas inspiradoras que el rap Daniel tiene para nosotros hay un grupo que se llama de unas charlas que hicimos hace no me acuerdo como dos años creo que se llama de lo divino que hay en ti estaban buenísimos esas charlas eran los domingos y pueden acceder creo que también sería bueno que lo ponga ahí en acceder a lo divino que hay en ti porque lo que hay en ti y también vi otra cosa del rap que yo me daba de topes decía algo así como ilumínate con la luz de tu maestro hasta el punto que tú puedas iluminar porque si no haces eso entonces eres un zángano eso lo dijo el rap en un video entonces seremos tenemos que sacar esa luz sacar esa divinidad y pueden inscribirse próximamente en el link de Gumruat en esto de lo divino que hay en ti gracias 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 a ti gracias a todos que bueno estar compartiendo esto bueno creo que estamos entrando a la última fase de este encuentro específico nuestro de hoy en unos minutos yo espero que todos tienen el texto de la tefilá la plegaria Nishmat Kol Hai que compartimos que vamos a compartir en unos minutos como siempre si no quien pueda por favor que comparta el pdf por aquí está también quien entre al grupo comunidad de Torah en facebook en la sección de archivos puede descargarse de allí el pdf vamos a vamos a compartir esta tefilá como como una señal en lo que a mí en lo que a mí respecta como una señal de gratitud de gratitud imprescindible para todos quienes realmente deciden apoyar lo que estamos haciendo haciéndose protectores de los ebooks a todos ellos les prometemos nuestra plegaria de todísimo corazón están en mi plegaria en la intención de mi plegaria todos los días y vamos a compartir juntos esta tefilá Nishmat Kol Hai que la vamos a ampliar también a algunas situaciones muy cercanas y muy importantes que pusimos en la página de consagraciones del libro por lo pronto consagramos esta tefilá especialmente para todos mis amigos protectores de este ebook de este libro siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo para Ana Fernández Gallego para bendición en poder revelar la luz que hemos venido a encarnar en este mundo para Celeste Chamorro Castro para bendición en su vida para María Lourdes hija de Josefa para que pronto venga un riñón para su esposo Ricardo Ben Pilar que está en diálisis y para saldar las deudas económicas para Mimi Rosenfeld que pide amor de pareja verdadera para la humanidad para José Betrián Lorente bendición de lo alto de su vida para Sara García para mérito de su hijo Guillermo Piedra para salud de alma y cuerpo para Ide Flores mi amiga para mérito de Vinay para mérito de sustento de su hijo Albers Emilio Martínez para Asunción Álvarez claro para mérito de sanidad de alma y cuerpo de su cuñado Ignacio Mira Cremades para Ana Pisa para mérito de salud prosperidad y amor de su hijo Leandro Antonio Martino y para mérito de conseguir esposa de su hijo Ignacio Víctor Martino para Frida Reséndez para mérito de sabiduría y entendimiento en la Torah de su hijo René Maldonado y para mérito de sabiduría y entendimiento en la Torah de su hijo Roberto Rodríguez para Olga Kovacevic para mérito de elevación del alma de su sobrino Alejandro Andrés Vega Kovacevic para Lorena González para mérito de pidión Nefesh de su hermano Patricio Humberto González hijo de Silvia Elina Moizán para Abigail Fonseca para mérito de ser una mujer virtuosa para Brenda Rodríguez para mérito de amor en todas las áreas de vida para Jesús Alberto Varela para mérito de sabiduría e inteligencia para una buena vida y de paz para Victoria García para mérito de inteligencia para una buena vida y de paz para Gaby Romero para mérito de una buena vida y de paz para Silvia Pisa y todos sus amores para la inauguración de una etapa bendita en un nuevo hogar gracias amiga para Magda Graciela Solís Barbosa para la elevación del alma de su esposo César Rogelio Elizondo Garza y para bendición de sus hijos para Refua Shelemá sanación completa para Jaya Rahel Bat Sará y Jaya Sará Bat Jaya Rahel para que el equipo de Uriel en grupo Capsa recupere la confianza y tengan éxito en sus proyectos habréis notado que en las últimas dos consagraciones no cité los nombres de los protectores porque no los incluyeron en el formulario y no me llegaron sus mails de respuesta donde se los pedí de modo que está la consagración que solicitaron espero esta vez no no haber cometido ningún error como pasó la vez pasada Frida mis disculpas de todo corazón y en el libro logramos corregirlo Baruch Shelem espero no haber cometido ningún error ni haber dejado a nadie afuera voy a poner mi intención en que la plegaria de todos y cada uno de vosotros sea recibida con la mía en lo alto en lo más adentro sea con la mía la de todos juntos recibida y respondida para bien y con ayuda de Shelem que nos sea dado vivir milagros sensibles que responden a todas nuestras plegarias la de cada uno de los presentes y quienes vean luego este video y por supuesto la de todos y cada uno de los protectores de Libu que las plegarias de todos juntos se entrelacen se sumen se amen sean solidarias las unas con las otras y que sean respondidas por el creador para bien porque son buenas porque somos buenos porque hacemos cuanto está en nuestras manos por ser buenos y contagiar bien sabrín queridos siempre unos momentos de silencio para concentrarnos en la intención de la tefilá la plegaria espero que esté en manos de todos el archivo en el cual está Nishmat Kul Jai en fonética y en mi humilde traducción en español Nishmat Kul Jai te barra te barra e tshimcha adunai eloheino verruah kol bashar tefaer otro mem zikr chamal te no woh hasta la oh ¡Suscríbete al canal! 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 Shalom, gracias Rath, shalom. Shalom. Gracias.